Continuando con el programa, el presidente Luis Abinader defendió hoy el proyecto de ley de fideicomiso público, señalando que dicha figura busca proteger los bienes del Estado y garantizar que las alianzas públicas y privadas sean transparentes cada vez más. Veamos la siguiente. Car tales afirmaciones como ignorancia, el mandatario afirmó que quienes en el pasado compraron empresas del Estado a precio de vaca muerta son quienes se oponen a la aprobación del proyecto que se encuentra bajo estudio de una comisión especial del Senado. El fideicomiso no quería satanizar y sencillamente decir que fideicomiso es igual a privatización, es una ignorancia y también es querer, es un tema evidentemente político. El mandatario fue abordado sobre el controversial proyecto de ley durante la presentación de los avances de la reforma educativa de la Policía Nacional. En ese sentido, Muquien Adriana Zan, coordinadora de la Comisión de Educación para la Reforma Policial, señaló que ya se han hecho dos nuevas escuelas de formación que estarían funcionando a mediados de este mes. A nivel pedagógico, ahí están las 20, se identificaron 25 asignaturas de un mamá curricular, de peso de formación policial y el concepto de un plan de formación docente. Como parte de la formación de los miembros de la Policía Nacional se impartirán 1.400 cursos con 160 capacitadores. Asimismo, los conscriptos deberán agotar un entrenamiento de seis meses en las instituciones y seis meses en las calles bajo supervisión. El fideicomiso público es una figura que se ha utilizado en otros países. En muchos ha dado resultado, en otros no. En muchos hay fideicomisos que han sido buenos y otros malos. Por ejemplo, en México se decidió a eliminar una cantidad X y creo que en Chile y otros países, porque se entendía que era una estafa para el Estado. Eso quiere decir que esos fideicomisos públicos que se conformaron no fueron positivos. Miren, mientras tanto, en lo que se averigua y se aprueba en el fideicomiso público, el gobierno ya ha puesto en manos de fideicomisos 16.816 millones de pesos en fideicomisos que se han transferido. El presidente en esa rueda de prensa dijo que los que están en contra de los fideicomisos son personas que ignoran, ignorantes, y también que es una posición política que está utilizando la oposición. Lo primero es que en un tema tan importante, el presidente de la República no debe hablar de ignorantes ni debe hablar de políticos. Debe de explicar, conceptualizando, si la crítica o las observaciones que están haciendo la oposición, algunos comentaristas que no estamos muy de acuerdo con ese fideicomiso, son ciertas o no. Miren, yo extraje tres o cuatro párrafos de un artículo que publicó Juan Ariel Jiménez. Es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el pasado gobierno y doctor en Economía. Dice él, luego va a decir que ya se han utilizado 1.816 millones en fideicomisos. Que por demás, él dice que incluso los fideicomisos del PLD también tienen su problema. Él lo reconoce. Ahora, el tema es que el hecho de que anteriormente se haya hecho algo mal, nos justifica que ahora se sigue haciendo bien, porque precisamente eso no es cambio, eso es más de lo mismo. Yo voy a leer un par de artigos, de párrafos de ese libro. Dice, Las críticas más importantes se pudieran resumir en que un fideicomiso público no debe estar exento del cumplimiento de los controles establecidos en el derecho público. Por ejemplo, el régimen de contrataciones públicas establecido en la ley número 340-06. Lo dispuesto en la ley 6-06 en torno a la deuda pública, el esquema de gestión de empleados públicos de la ley número 48-08, entre otros. O sea, la ley viola esos artículos, viola esas leyes orgánicas, viola la constitución. Eso es lo que yo, lo que los dominicanos nos merecemos, que nos expliquen. Y que si se quiere insistir en el fideicomiso, entonces que se resuelvan esos problemas para que la ley sea lo suficientemente transparente para que uno sepa que ese va a ser un instrumento de desarrollo, no un instrumento de expropiación. Miren lo que dice aquí. Pone, por ejemplo, el riesgo de sacar a los fideicomisos gubernamentales del ámbito del derecho público es que se estaría creando un gobierno paralelo con menos controles y con regulación más flexible. En ese caso, en ese sentido, usaré el fideicomiso de propedernal. Ahora, ¿es válido preguntarse si los fideicomisos de propedernales son deuda pura? Una forma de reflexionar sobre el tema es haciendo otra pregunta. ¿Qué pasa si los ingresos del fideicomiso propedernales no dan para el repago de la deuda? En este caso, el gobierno debe decidir si entrega a los prestamistas los bienes del fideicomiso, el terreno de propedernales, o inyecta recursos del presupuesto para evitar perder esos terrenos. Si deja perder los terrenos, abandona el desarrollo turístico de peruanales y el fideicomiso nunca tuvo razón de ser. Si decide descartar el fideicomiso, actuó como pagador último de las deudas del fideicomiso. Por tanto, siempre fue una deuda pública. Ese tipo de pregunta, de respuesta, es lo que yo quiero que me contesten para que el pueblo dominicano sepa que ese fideicomiso público está realmente protegiendo el patrimonio nacional y se va a constituir en un instrumento de desarrollo. Pero yo, a esto que dice, esta reflexión que hace Ariel Jiménez, yo reitero lo que yo la semana pasada. Cuando se habla de ese proyecto de fideicomisario, cuando se habla de las sanciones, se establece que una falta grave, si alguien de los fideicomisarios, que son cinco, tres empresarios y dos funcionarios, eso quiere decir que cada vez que se toma una decisión, los empresarios se van a imponer, porque como es una especie de organismo colegiado, votando. Y todo el mundo sabe que los empresarios se van a poner de acuerdo. ¿Qué pasa? Si yo cometo un... Yo cojo un préstamo, hago una inversión mala, o sencillamente desvío con malas intenciones, y yo no tengo por qué pensar que los empresarios son ladrones, pero tampoco tengo que pensar que son santos, porque las dos grandes crisis más grandes internas que ha habido en la República Dominicana fue la de Baninter y la del Banco Universal. Son los empresarios, el sector privado, los que han creado grandes crisis. Entonces, sí, los empresarios son creadores de riqueza, pero también hacen de la suya de vez en cuando. Y siempre ellos, cuando crean un desorden, ponen en crisis la economía dominicana, ellos se quedan con todos sus cuartos, los que sufrimos somos los pocos. Y el gobierno que tiene que asumir el desastre que lleva. Entonces, sí es necesario que esta ley tenga los candados necesarios para evitar que haya flexibilidad. ¿Qué pasa? Yo reitero el ejemplo de la semana pasada. Si hay un fideicomiso de eso, sea cual sea, son inversiones multimillonarias, hablamos de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 millones de pesos. De repente se descubre que uno de los fideicomisarios o los fidesicomisarios han desviado recursos. Que de 10.000, desviaron 3 para ellos. La ley establece que no se pueden cancelar, no se pueden quitar, no se pueden meter presos, y que las multas son, por una falta grave, robarse 2.000 millones de pesos. Son 200 salarios mínimos. Entre 100 a 200 salarios mínimos. Yo hice un cálculo, lo multipliqué, 23.000 pesos. ¿Sabe cuánto es eso? 4 millones. Pero vamos a poner que sea 30. Pero eso te da como 6 millones de pesos. Entonces, un tipo se roba 2.000 millones de pesos y saca de su cartera, de la caja chica, 6 millones de pesos y sigue, no ha pasado nada. Pero el Estado Dominicano es que se va a tener que pagar esa joda. Pero aparte de eso, hay un sistema de compra de acciones. Que también tú, hasta con lo mismo que te ganas, vas comprando acciones. Y dentro de un tiempo X, en menos de 30 años, como ellos quieren que sea el fideicomisario, en 4, 5, 10 años, ya tú tienes el 50 y pico por ciento de las acciones. Es tuya la cosa. Entonces, eso no es posible. Entonces, presidente, quizá yo sea un ignorante y quizá haya algunos políticos, quizá yo también, soy de politiquero, pero yo no necesito que usted me diga que soy un ignorante, que lo sé. Yo necesito que me explique si esas preocupaciones son ciertas o falsas. Y si queremos decantarnos por los fideicomisos, resolvamos esos problemas. Y luego que vengan los fideicomisos. Yo creo que hasta aquí llegó el programa. Será para la próxima nosotros. Para la próxima. Ya se nos fue el tiempo. ¿Tan pronto? Ya para la próxima. ¿Dura tanto, blando pendejado? Nosotros poder defender eso. Es que tú viste con una cátedra ahí escrita de una cosa. No, nosotros podemos defender ahora, si ya se acabó el tiempo, todo lo que ese señor acaba de hacer. Ah, claro. Miren. Bueno, ¿qué es eso? Miren. El hombre viene con un medio periódico para... Lo que yo sé es que eso va a ayudar a la población. Definitivamente y que eso no está suelto. No, eso está marcado. Hay otros sectores importantes, como dijimos en el programa pasado, en donde los administradores no hacen lo que quieren, sino que hay de por sí una fiduciaria. Yo creo que, como dice el mundo, quizás no todo lo que dice, pero no es una ley todavía, es un proyecto de ley. O sea, no se ha aprobado todavía. O sea, que eso puede discutirse. O sea, que todavía hay un margen para corregir. Que puede discutirse todavía cualquier circunstancia. Precisamente eso es lo que te invidia. Lo que se corrige no se importa. Pero yo sé que va a ser favorable para el pueblo dominicano. Bueno, pues nos vemos la semana que viene en marco de referencia. Fin de semana. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!